Cuando andaba, no sé, el que lo descubrió, algún biólogo o alguien más, lo vio de arriba y dijo, mira, aparece una estrella, aparece una planta de estrella, y de ahí sale astro, estrella, fitum, planta, planta de estrella. Tiene una particularidad, este género no se puede autopolinizar, o sea que nosotros no podemos lograr, acá hay una abejita que apenas se ve, una mosquita que apenas se ve, y ella no puede polinizar a esta misma flor, o sea, se carga de polen, pero esa polinización no es efectiva. Pero si va a otra planta, que también es astrofitum, pero otra especie, astrofitum miroestigma la primera, capricornia la segunda, entonces sí va a ser eficiente esa polinización, o sea, el polen del astrofitum miroestigma, acá, en la parte femenina del astrofitum capricornia, es eficiente. Si nosotros no sabemos eso, y no vamos a lograr nunca la producción de frutos cargados de semillas, incluso si tenemos una planta como la de acá abajo, donde hay dos flores, pero que son de la misma planta, genéticamente hay una incompatibilidad para que se produzca la polinización. No quiero entrar en detalles, porque hay detalles para hablar un día entero sobre algunas excepciones a estas reglas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. En la mayoría de las plantas, vamos a encontrar esta, en la mayoría de las plantas que pertenecen al género astrofitum, vamos a encontrar esta posibilidad de trabajar correctamente si cruzamos diferentes plantas, que están siempre dentro del mismo género. Bien, si el proceso es exitoso, entonces los cactus forman el fruto, el fruto contiene en su interior semillas, mientras más exitosa es la polinización, mayor número de semillas tiene ese cactus, pero si nosotros no sabemos cosechar esa semilla, también estamos frente a un problema, que nos puede llevar un tiempo y descubrir cómo solucionarlo, o bueno, yo lo mejor les puedo contar ahora. Los frutos pueden ser, dijimos, carnosos o secos, ¿se acuerdan? Hablamos de que, lo que vemos en una de las imágenes, bueno, acá tenemos un fruto carnoso, este es un fruto de jarrisia pomanense, también un cactus de la zona centro de Argentina, están presentes las jarricias en dos o tres puntos de América, son otras especies, este es jarrisia pomanense, un fruto carnoso que tiene pulpa y tiene semillas, se parece a esas tunas que podemos comprar, que también son frutos de cactus, también es comestible, esta planta, perdón, esta fruta, y justamente la planta lo que buscó es hacer algo atractivo para algún animal que venga, consuma, que estas semillas pasen por su tracto digestivo, que no se destruyan, al contrario, se capacitan para que donde ese animal va a defecar, esa semilla pueda germinar. Tenemos otro fruto seco, donde por ejemplo observamos estos que son frutos de astrofitum, esto que es el fruto de enginocálisis. El fruto seco tiene otra estrategia, como yo les decía, a estas las atraen los animales, a este tipo de propuesta que hace la planta, les resulta muy atractivo a las hormigas, por una estructura en particular que tiene la semilla cuando se forma, entonces vienen las hormigas y vacían rápidamente estos frutos que se abren en forma autónoma, se abren solos, eso se llama de licencia longitudinal, porque ustedes ven que hay una apertura hacia lo largo. Finalmente nosotros tenemos que obtener la semilla. Entonces, ¿cómo podemos hacer como estrategia de producción? Bueno, conseguir buenas semillas. No es el único paso, vamos a hablar sobre varios pasos más, como estrategia de producción. ¿Cuáles son esos pasos? Fíjense, primero que sembramos, ya vamos a abordar el tema, cómo cosechar correctamente las semillas. También cómo debe ser el sustrato para la siembra, porque tiene sus particularidades. ¿Con qué temperatura ambiental lo hacemos? ¿Qué debemos considerar? ¿En qué tipo de recipiente? Esto es especial, es esencial, y es algo para discutir muchísimo y está muy bueno. ¿Con qué humedad? ¿Y cómo las realizamos a la siembra? Abordemos el primero. Yo quiero contar tantas cosas que a lo mejor voy demasiado rápido. Sé que la charla va a quedar grabada, así que cualquier duda después podemos conversarla. Pero bueno, quiero contar muchas cosas porque no son temas cortitos y tampoco los quiero cansar demasiado. Bien, cuando nosotros cosechamos un fruto que es de tipo canosa, acá tenemos un fruto de San Pedro, de Chinopsis fachanoni, nosotros lo que tenemos que hacer es separar las semillas de la pulpa. No somos el animal frugíbero que los va a consumir y va a hacer lo que hace el animal frugíbero. Nosotros tenemos que separar las semillas de esa pulpa. Y una estrategia muy buena es ponerla sobre un papel absorbente para que esa semilla se seque. ¿Está? Si vemos que está muy cargada de azúcares, hay que lavarle los azúcares. Pero si no, como puede ser este el caso, yo coseché estos dos frutos y separé todas las semillas sin ningún problema. Es un trabajo un poquito delicado, pero la variedad de plantas lo justifica y las ponemos sobre estos papeles absorbentes, la famosa servilleta de cocina. Miren, acá tenemos otros ejemplos de frutos que son también húmedos, carnosos, y tenemos algunas particularidades, ¿no? Quería mostrarles. Este es una mamilaria prolífera, es el nombre, y esta también. Pero los frutos son diferentes. Eso es porque viven en zonas de México que son diferentes y cada una se ha adaptado fenotípicamente a esa zona donde vive. Acá tenemos dos cactus que son de tipo epífito, o sea que viven arriba de otras plantas en zonas selváticas y hacen frutos que son carnosos también, con la particularidad que los pueblos originarios de varias zonas de nuestro norte argentino y del noroeste lo han usado como parte de su alimentación. Y acá tenemos un localismo, un chiquendanzi, variedad, un hens, bueno, es muy bonito, es muy vistoso, por eso elegí esta planta, porque, bueno, nos da un fruto también carnoso, pero con una particularidad que es bastante difícil de separar las semillas, porque son semillas muy, muy chiquitas. Entonces una estrategia puede ser ponerlos en agua, lavarlo y luego colar el agua, y quizá les explico cómo se hace. ¿Está? Frutos carnosos de diferentes tipos de cactus, de diferentes zonas, y de plantas que son realmente comerciales. Es muy interesante. Entonces, ¿cómo trabajamos con los frutos secos? Y bueno, fíjense, tenemos este que yo les mostré recién, donde lo que vamos a hacer es separar. Tenemos que cuidarnos que las hormigas no nos dejen sin semillas antes de que nosotros las podamos cosechar, especialmente en este grupo. ¿Sí? Acá las hormigas vienen y se llevan todo. Estas que no se nos caigan, porque estos frutos, frente a las variaciones de humedad, se abre rápidamente el fruto y se desprenden de semillas, porque es una estrategia que tiene la planta para aprovechar cuando está ocurriendo alguna precipitación, que es lo que la semilla va a necesitar. Entonces tenemos que estar atentos para no perder el momento óptimo. ¿Sí? Algunos frutos secos tienen la particularidad de contener excesiva cantidad de azúcares. Es algo parecido a este que vemos acá, pero con la particularidad de que no podemos desprender las semillas de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sometemos esas semillas, bueno, acá puede ser el mismo trabajo que yo les propone hacer con estos frutos, sometemos las semillas a un lavado y luego colamos esas semillas en este tipo de filtros que son para café, por ejemplo, con malla metálica, muy, muy finita, porque son semillas muy chicas algunas de ellas. Muy, muy chicas. Entonces, bueno, es una forma de obtener semillas libres de azúcares. Ustedes piensen que si después ponemos en el sustrato semillas con muchos componentes extraños, lo que hacemos es favorecer el desarrollo de microorganismos que son negativos para la plántula. Entonces tenemos que tratar de sembrar semillas limpias. ¿Sí? Otro dato importante, mientras más rápido nosotros sembremos nuestras semillas, obtenemos un mayor porcentaje de germinación. en la mayoría de los cactus se aconseja que sea la última cosecha. ¿Para qué? Para que ese poder germinativo que tiene la semilla sea máximo, ¿está? Si no tenemos algunos problemas. El tiempo promedio para lograr la germinación, si se dan todas las condiciones, es entre 7 y 21 días. Tiempo promedio. Siempre hablo de la mayoría, la generalidad, en un importante número de cactáceas, pero no quiere decir que sea en todo, ¿sí? Tenemos algunos astrofitum, por ejemplo, ese que habíamos visto que había que cruzar, bueno, donde a los 3 días de sembrada, si las condiciones son las óptimas, las plantas, perdón, las semillas empiezan a germinar. 3 días. Entonces son muy, muy rápidas y hay que aprovechar eso, ¿no? Y hay que estar atento para cuidarlas, seguirlas. Hay algunas que tardan 2 meses. No vamos a entrar en eso, que son sutilezas, pero hay algunas que tardan 2 meses en germinar. O digamos que mucho más de los 21 días que yo estoy poniendo acá como una generalidad. ¿Cómo debe ser el sustrato para la siembra? Bueno, hay cosas básicas, como por ejemplo, un sustrato fino siempre es bueno, porque genera un buen contacto entre la semilla y el sustrato, que no sea pelmace. O no, principalmente por tierra negra, compost, turba, también tenemos, yo acá no lo mencioné, pero también tenemos el mantillo, siempre que esté bien desmenuzada la turba, ¿no? También tenemos como componentes de un sustrato posible la verniculita, perlita, arena gruesa lavada y algunos otros que nos pueden servir incluso desde un punto de vista orgánico, sanitario. Rápidamente los vamos a analizar. La tierra negra es un término para referirnos a una tierra oscura, que es oscura porque justamente tiene buena cantidad de humus y el humus es el alimento, o sea, son los químicos que la plántula luego va a tener para poder alimentarse, ¿sí? Podemos hablar de la turba, que la turba son sustancias que se han degradado, pero que se ha detenido, esa degradación han quedado en lugares fríos y eso hace que tengamos hoy un material de excelente calidad desde el punto de vista químico, también excelente calidad desde el punto de vista de la acidez, porque un dato que no dije y es que necesitan la mayoría de los cactos un pH neutro, o sea, que la acidez, que no tengan ni acidez ni alcalinidad, que es lo contrario, la acidez es un pH neutro, o que sea levemente ácido, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque puede que haya tierra negra que sea muy, que tenga mayor porcentaje de acidez, pero no se le ocurre. El pH neutro que tiene la turba es excelente y en sus ventajas y desventajas ya vamos a ver. También tenemos el compost, que es un término que se utiliza muchísimo para referirnos a cómo hacemos descomponer todo lo que es orgánico incluso en nuestras casas, restos de poda, hojas, restos de la cocina. ¿Cuál es el secreto? Que como tienen un pH levemente ácido o un poquito ácido, es muy importante no usarlo como lo que estamos viendo acá en la foto, sino que lo usemos cuando la descomposición ha sido máxima, cuando no sabemos si era un palito o una hojita o era un pedazo de algo que nosotros incorporamos ahí. Cuando eso se ha descompuesto totalmente, entonces ahí estamos acercándonos a un pH levemente ácido que sí es positivo para el sustrato de un germinador. Acá yo sumé el mantillo y quiero hacer una referencia especial. El mantillo es la capa superior del suelo en lugares incluso donde nosotros vamos a un monte y encontramos mantillo abajo. Pero justamente por eso es que está prohibido el uso del mantillo porque estamos afectando un recurso natural que es bastante difícil de recomponer, le lleva mucho tiempo a los ambientes que nosotros tenemos naturales y que están altamente degradados por la acción del hombre. Entonces sacar mantillo y utilizarlo sería como digamos sumar degradación a ese suelo, ¿no? Además de ser un lugar donde se depositan semillas del monte nativo y demás, pero son temas que no vamos a profundizar ahora. Lo interesante es que con un compost yo reemplazo tranquilamente lo que el mantillo me puede brindar, ¿sí? Fierro negra, turba, compost y mantillo influyen significativamente sobre lo que llamamos fragilidad química del sustrato. O sea, con lo que la planta, los químicos que la planta o la plándula va a absorber para poder crecer rápidamente, ¿sí? Otros componentes del sustrato que yo mencioné son la arena gruesa del río, lavada, ¿por qué? Porque cuando compramos arena gruesa en una ferretería posiblemente venga con cal, la cal afecta el pH, entonces si nosotros la lavamos nos olvidamos de ese problema, ¿está? Es muy interesante y es excelente para mejorar las condiciones del sustrato. Aparece esto que se llama vermiculita que son como, o sea, digamos, son minerales, 100% minerales, ¿vieron las piedras tipo mica? Bueno, es algo así, se las somete calor, van explotando en pedazos de distintas fracciones y nosotros obtenemos algo que es muy interesante porque son pequeñas cápitas de mica superpuestas, muy chiquititas estas piedritas, donde se deposita el agua y se deposita el aire y mejora muchísimo la condición del sustrato final. Algo más comercial que es bastante común es la perlita y es bastante equivalente a la vermiculita, yo prefiero vermiculita pero de todas formas también la perlita es muy útil. El dato importante de arena vermiculita y perlita mezclada con lo que habíamos visto antes de las tierras y compost logramos un sustrato completo, ¿por qué? Porque las otras nos daban fertilidad química y estas últimas tres favorecen o influyen sobre la fertilidad física del sustrato que es disponibilidad de aire, disponibilidad de agua y la posibilidad de que la plántula pueda funcionar correctamente. ¿Sí? Bueno, hay un problema serio que es el complejo de hongos del suelo, esto lo voy a pasar rápido porque no me quiero meter a hablar de este tema que sé que mucha gente le preocupa pero bueno, da para charla, una charla en particular. Hay hongos patógenos en el suelo, se llama un complejo de hongos del suelo, ¿cómo se pueden minimizar? Incorporando, por ejemplo, algo que a los hongos les desagrade, el polvillo del carbón ese que queda en la bolsa o si nosotros pisamos bien los pedacitos de carbón chiquititos, calentando el sustrato en horno, microondas, destruyendo tanto hongos presentes como las formas de resistencia que el hongo puede dejar o si no, usando algún fungicida preventivo. Me animo a nombrar solo esto porque hay uno que, conseguimos uno que es el CAPTAN que trabaja sobre el complejo de hongos del suelo porque no son demasiado tóxicos y porque yo no estoy en contra del uso de agroquímicos y estoy en contra del mal uso de los agroquímicos. Soy ingeniero agrónomo de esta prestigiosa institución y justamente nos enseñaron siempre que las buenas prácticas son la clave. entonces si yo no tengo la posibilidad de ponerle algo que corra al hongo o de calentar el sustrato a lo mejor la aplicación preventiva de un fungicida es viable, ¿sí? Vamos a la temperatura. Lo recomendable es sembrar en primavera o en la noche en otoño. Si las temperaturas lleguen a 23, 25 grados mejor aún si durante la noche se hace un grado. Si la temperatura baja significa que hay amplitud térmica y esa amplitud térmica en una experiencia en particular termina siendo muy beneficiosa porque no podemos tembrar en lugares donde no podamos manejar la temperatura. Esto se lo hacemos en esta época donde la temperatura se maneja sola. ¿En qué tipo de recipientes la utilizan muchas? Podemos comprar recipientes o usar reciclados. Estos recipientes que son de telopor son del Ibero Duda a quien agradezco que nos permitió tomar una gran cantidad de fotos por esta charla son de telopor porque justamente se usaron para una siembra en invierno. Son recipientes grandes y tienen una linda capacidad. El ser de telopor y al cubrirlo nos permite mantener mejor la temperatura. Nosotros ponemos el sustrato lo humedecemos sembramos y cubrimos para que la humedad se mantenga alta ya van a ver por qué. Lo que observamos es esto este es uno de los germinadores visto en detalle de Atropitum y Capricorn. ¿Sí? Estas plantas hay una particularidad me decía Baltazar que trabaja con esto ahí en el Ibero Duda me decía de que tienen cinco meses desde que fueron sembrados estas plantas se sembraron el primero de marzo y esta foto es del 24 de julio. Ustedes me dirían Sergio acaba de decir que sembramos en primavera verano bueno no pero estamos hablando de la reproducción sexual como una estrategia productiva entonces un Ibero también siembra en invierno teniendo todas las precauciones en manejar las amplitudes térmicas por ejemplo estos últimos días que hizo frío acá en el Ibero Duda lo que hicieron fue cubrir estas plantas más allá de que acá hay una calefacción entonces nosotros vemos una gran diferencia entre lo que es hacerlo a lo mejor como coleccionista o en pequeña escala a hacerlo en gran escala acá tenemos también la misma propuesta pero con una particularidad son rectangulares los recipientes de este grupo y esto hace que seamos muy eficientes en la utilización de los espacios más eficientes todavía queremos producir mucho necesitamos mucho espacio bueno lo logramos con recipientes apropiados para eso que es lo que usa la mayoría de la gente este tipo de recipientes que son donde viene la aceituna los picles o donde nosotros vamos a una a donde venden todos los los productos estos muchos son descartables y bueno nos venden esto ¿cuál es la clave? que es una estructura que tiene también una tapa y eso es importantísimo porque acuérdense vamos a necesitar tapar el germinador acá tenemos una con forma de plástico con forma rectangular mejor uso de los espacios pero también con tapa cualquier recipiente en definitiva de plástico incluso de vidrio puede ser muy útil para lo que es la sienda en estos donde no tenemos una tapa traslúcida tenemos que poner poco sustrato para que pueda entrar la luz en forma latera y ya le voy a contar alguna particularidad pero las alternativas son siempre muchas la esencia que logremos un hermetismo en el cierre fíjense opción de reciclar botella plástica no retornable me acuerdo que en el jardín botánico siempre decimos que para no afectar tanto el ambiente lo que debemos hacer es a todo lo que creemos que se tira darle una oportunidad más hasta que realmente agote la posibilidad de brindarnos algún beneficio una botella plástica no retornable normalmente se aplasta y se tira en una bolsa cuando en realidad si nosotros la cortamos convenientemente nos armamos un germinador que es excelente que nos da muy buen resultado como este que les voy a mostrar acá ven acá hay recipientes reciclados donde se ha hecho germinar distintos grupos de cada tasa bueno toda la forma todos los materiales lo importante como dije que estén cerrados ¿por qué? porque entonces hablamos con que humedad es conveniente ser empleado el sustrato de estar completamente húmedo no puedo sembrar si no tengo un sustrato húmedo no voy a conseguir ninguna respuesta la semilla debe embeberse de agua para poder activar todos los procesos metabólicos y desarrollar lo que es la germinación ¿está? entonces sembramos después que hemos humedecido muy bien el sustrato yo en mi experiencia siempre comento mi experiencia porque sé que hay gente que lo hace de otra forma perforo el recipiente en la parte de abajo antes de sembrar lo hago en una el riego lo hago en una bandeja y en la bandeja receta el agua que sobra entonces lo dejo ahí para que por capilaridad ascienda el agua y todos los poros de sustrato queden enviados en agua luego lo saco dejo escurrir al exceso de agua y finalmente siembro ahora ustedes se van a estar preguntando lo que uno siempre se pregunta ¿no? ¿cómo necesitan tanta agua plantas que son de lugares secos que son de lugares desérticos que son de montañas donde llueve poco y demás esta es una planta que es un ejemplo muy loco pero yo les cuento cuando vamos a la sierra encontramos un cactus y ese cactus está en una grieta esa semilla llegó a la grieta encontró condiciones de humedad porque va a germinar en primavera o en otoño normalmente en primavera encontró condiciones de humedad esa grieta le da el ambiente que nosotros generamos cuando armamos un germinador pasan dos o tres meses cuatro meses y se asoma de la grieta y entonces la empieza a afectar el sol y todas las inclemencias climáticas ese proceso se llama desrusticación la planta naturalmente se va rusticando y cuando nosotros encontramos en la sierra una planta que tiene 20 centímetros de diámetro 10 centímetros de diámetro una planta de 30 años 40 años ¿por qué? porque le llevó todo eso a rusticarse pero por ahí ustedes dicen Sergio nos contaste una historia muy bonita de la grieta y la humedad pero yo voy a un monte y veo en el guadal donde hay mucho polvo suelto veo un cactus ¿cómo fue? y fue porque cuando cayó la semilla encontró una grieta natural también entre por ejemplo la base de un árbol y el suelo y en esa grieta encontró las condiciones cuando llovió para germinar y a lo mejor ahora lo vemos y se perdió o se murió la otra planta y por eso queda en el guadal solo nuestro cactus yo esto lo comprobé en casa porque tenía esta planta que es una pared de Guarazzi que se da una gran cantidad de semillas sus semillas se caen rápidamente al lado tenía unos bonsai y fíjense cómo las semillas solitas germinaron y se desarrollaron en el pie del bonsai esto que a mí me da mucha pena por el bonsai porque me da lástima cuando maltratamos a lo mejor un poco a alguna planta pero me permitió demostrar que esta explicación es viable de que ocurra así en los montes secos que nosotros tenemos de hecho he caminado mucho monte para poder observar estos procesos naturales otro detalle importante y voy más rápido así no los canso ya los estoy cansando un poco muchos coleccionistas riegan en recipientes de vidrio o plásticos no perforados y expresan que tiene como ventaja que el sustrato acá no se va a contaminar con patógenos y eso no deja de ser cierto y hay especialistas que dicen que hay plantas que deben ser sembradas en un hermetismo total y lo mencionan con los feldes antiriputanas que son cantos muy bonitos muy particular y yo lo menciono porque yo he visto que aquellas personas que han logrado reproducirlas por semillas lo han hecho de esa forma en frascos de café así que bueno es todo un tema ¿cómo sembramos? distribuir se llama siembra al boleo pero es una distribución en la superficie lo estoy sembrando de la forma más homogénea posible una distribución de las semillas y que no estén demasiado amontonadas ¿sí? de más detalles importantes estar siempre pendientes de que nuestras plántulas no estén atacadas por hongos que son muy presentes ¿no? en los germinadores el germinador nunca se ubica en un lugar soleado siempre se ubica en un lugar bien iluminado pero nunca el sol directo sino las plantas son fotosensibles al sol y no van a germinar hay que mantenerlos cerrados por lo menos un mes normalmente un año o más o sea es como que uno se va haciendo especialista y conocedor y busca la mejor opción más detalles importantes si el germinador está cerrado nosotros vamos a tener muchos ataques de hongos y también por ejemplo la presencia de musgo que compite con la plántula de cactus si el germinador está abierto pueden atacarlos incluso también algunas cochinillas quería mostrar estas fotos del musgo la presencia del musgo en el interior de un germinador y nosotros debemos evitarlo o debemos eliminarlo porque compite con la plántula de cactus síntesis y las condiciones son las propuestas las condiciones que nosotros hemos planteado son las adecuadas las mejores a los 4 días en muchas especies podemos empezar a ver plantas germinadas ¿sí? ¿cuáles son esas condiciones adecuadas? alto nivel en el sustrato y en el ambiente en forma constante temperaturas que suban y bajen en el día amplio térmica y que lleguen por encima de 20 grados mejor por arriba de 23 grados ¿sí? y suficiente claridad pero nunca exposición directa al sol ahora llegamos al trasplante y lo fundamental es respetar que la plántula nuestra que está en el germinador puede recibir menos humedad no menos de un año de vida cuando la espinación se hace verdadera puede ser un indicador porque ellas al principio su espina no es ni fuerte ni agresiva pero cuando yo la toco y es fuerte y agresiva es el momento de a lo mejor de trasplantar es un indicador y si conocemos qué especie estamos trasplantando sabemos cómo hacerlo de forma exitosa cuáles son las opciones de trasplante en los PLAC esto es un PLAC hay toda una particularidad de ventaja de las ventajas que tiene un PLAC y las desventajas ventaja el pan de tierra donde se desarrolla nuestra plántula no se va a ver afectado cuando la llevemos a un repique cuando la saquemos o la trasplantemos la desventaja es la mantención de la humedad porque son espacios muy chiquitos ¿sí? podemos hacer un espacio más grande ventaja tenemos más humedad durante más tiempo de ventaja cuando trasplantamos nuestro pequeño cactus digamos vamos a tener rotura de raíces y eso es algo que puede ser complicado ¿sí? miren acá tenemos el trasplante en PLAC vuelvo a a vivero duda y bueno es muy lindo empezar a ver esto porque esto habla de lo que es la estrategia de producción con la reproducción sexual luego lo pasamos del PLAC a las macetas siempre la maceta que sigue que es del 6 de ahí al 8 eso es lo más conveniente hasta llegar a una maceta donde nosotros tenemos una planta de colección y que podemos vender a un muy buen precio a un muy buen precio o incluso tenemos que evaluar la posibilidad de trasplantarla nuevamente bien dijimos entonces la reproducción sexual es una estrategia de producción y sabemos que hay hay plantas donde la reproducir lo sexualmente es la clave por ejemplo aquellas plantas aquellos cartos que no ramifican que no hacen tallos que no hacen esquejes porque no me queda otra opción estas plantas no me quedan demasiadas opciones más que cosechar las semillas sembrarla y reproducirla acá tenemos más legulares fíjense después los pueden ver en detalle e incluso buscar en internet la información de estas plantas que es maravillosa o esta por ejemplo tan demandada en el ambiente estas que también vienen de del vivero que visiten y bueno y tener una producción de este tipo con semillas es posible si hablamos como una estrategia de producción a la reproducción sexual pero hay otras que no digamos se reproducen siempre por flor por fruto y semillas o sea tenemos la presencia de estas estructuras pero que a lo mejor desde el punto de vista productivo nos conviene otra que es la reproducción sexual no es tema de esta charla se puede armar una charla con relación a eso porque es muy largo pero son aquellos captos que producen esquejes que ramifican o que hacen un macollo importante y que es lo que yo logro que si yo por ejemplo les voy a mostrar un ejemplo más claro esta planta que es una mamilaria la hongata tiene una propuesta que es esta que es la mamilaria la hongata crestada esta planta es de un muy buen precio se puede vender un muy buen precio si no da normalmente flores pero si hubiera flores y cosecho semillas posiblemente las plantas hijas se van a parecer a esta que no es la crestada y no es la que a lo mejor nos interesa tanto entonces acá se habla de reproducción sexual se cortan pedacitos de esta planta y se los hace esos esquejes que son los pedacitos a esos esquejes se los hacen realizar o tenemos las que macoyan mucho como esta donde se pueden hacer semillas cualquiera de las dos pero es conveniente por ahí por una cuestión de tiempo en la producción de hacerlo de esqueje de tazo me estoy apurando porque no quiero dejar de comentar esto por favor que para mi es muy importante sembrar no solo nos permite producir eficientemente sino también ser amigables con el ambiente ¿si? porque sembrar entonces para cuidar el medio ambiente le quitamos presión porque está muy de moda sacar cactus de hábitat ¿si? nosotros si sembramos no necesitamos sacar cactus de hábitat entonces pasamos a ser aficionados responsables o productores ¿está? para especializarnos cada vez más y disfrutar de verlas crecer a las plantas de lo que es una semilla a lo que es una planta adulta para aumentar obviamente el número y la diversidad de nuestros ejemplos ¿por qué nos amigamos con el ambiente? porque si las cultivamos no las extraemos esto que está prohibido hacerse en Argentina no se controla mucho en otros países se controla mucho como México y en Argentina si nos encuentran con un cardón en el noroeste argentino eso está penado hasta por la ley así que bueno es algo como para que entendamos que no tenemos que agredir al ambiente el ambiente ya está demasiado agredido por el ser humano y sus reacciones pensemos que de las miles de semillas que un cáctus produce porque produce miles de semillas un cáctus adulto va a haber un montón que no llegan al suelo va a haber muchas que caen en lugares inapropiados causas de agua lugares que están llenos de polvo polvillos donde no encuentran las condiciones para germinar muchas que germinan y mueren por esa falta de agua muchas mueren por ser pisoteadas aumentan la carga animal y pisotean un montón de plántulas otras tantas digamos pero bueno tantas plantas perdidas pero hay otras que si van a germinar pero siguen siendo pequeñas plantas y muy sensibles a todas estas cosas que yo mencionaba y las pequeñas esas plantas necesitan años a su vez para poder crecer desarrollarse florecer y luego si tienen la suerte de lograr la polinización producir nuevamente semillas que van a dar nuevas plantas es muy complejo cuando alguien extrae un cactus a lo mejor piensa que no está haciendo daño y el daño es enorme si hablamos de 20 a 30 años para reponer un ejemplar si una persona va y saca una sola planta no es un problema pero si muchas personas van y sacan una planta es un problema más si la sacan para vender como ocurre aquí en Córdoba ¿sí? entonces esto se soluciona si compramos plantas en lugares que son especialistas en viveros en lugares donde las plantas son cultivadas y donde no se nos van a morir sino que van a prosperar correctamente decimos que la siembra nos permite disfrutar todos estos pasos el paso de la semilla germinadora repique y a la planta adulta ¿sí? el que lo puede hacer ver este crecimiento es fantástico es una maravilla para cerrar la presentación entonces quiero una reflexión de cómo producir cactus reproducción sexual que es la que hemos abordado en esta charla medio apurado disculpen eso pero bueno siempre soy de hablar mucho y tengo el tiempo cautado también reproducción asexual o vegetativa cuando tengo plantas que puedo sacar un gajito en definitiva cortar un esqueje de tallo o cortar alguna parte de la planta y reproducirla sexualmente asexualmente que eso es mucho más rápido que la reproducción sexual y finalmente hay plantas que andan muy bien con los dos tipos de reproducción y les quiero mostrar esto miren estas plantas yo las hice de esqueje es una planta que me da herida me vuelve loco y por eso soy tan chiflado en tener tantas las pobres el árbol hay el árbol donde cuelgan que está medio lo voy a tener que apuntar de pronto pero son plantas hechas de esqueje estas plantas cuando crecieron florecieron las flores impactantes florecieron y esas flores ya estuvieron en condiciones de dar semillas esas semillas yo las sembré y obtuve estos que son los niños de la colección como les digo reproducción sexual partiendo de semillas que produjeron las flores esas que nosotros habíamos visto y estas otras plantas fueron una reproducción asexual por este eje de tallo y bueno acá les muestro un poquito alguna mínima diversidad de flores porque hablar de por qué las flores de los cactus son tan impactantes de tamaño tan grande y duran tan poco daría para otra charla más y yo creo que ya me estoy excediendo así que solamente darles muchísimas gracias por esta posibilidad de contarles algo que me apasiona agradecer a la facultad por brindarme este espacio yo soy un fan o sea yo me formé en la facultad de aeronómica y ciencia agropecuaria de Córdoba y doy las gracias por la información que me dieron y bueno quiero aprovechar para saludar también a la constitución y les dejo acá mi dirección de correo para que me den la consulta que creen con él muchísimas gracias 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 gracias